Miren esa comida que tiene de crawfish. Un crawfish. Viene con pedazos de salamón. Es un pedazo de esas. Son de div. Te voy a chido un pedazo de rojo. Son de sopa de guantan. Gracias. El guantan deseo traerlo porque se ve chingón la carne. Te voy a buscar mi chanel chica chica. Gracias a ti, everybody. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Este masín es un masín que se autoriza, necesitas la otra parte del perro. Las masinas se muestran. Las masinas se muestran en el lugar. Las masinas se muestran en el lugar. Es una masina que se muestran en el lugar. que la mata en los pandeones. Y vamos, pasamos con la última máquina que hay que hacer para el disco y los claros que pueden recortar y aquí, el sistema cerrado es una vez que no se quiera fijar acá. Esa es la vez que quedan muertos y aquí, y luego, sirve un poquito de grado para la batería. Ya está, se está sirviendo el plástico en secundación. Y aquí, aquí, se puede poner para arriba o lo que quieras, entonces, se la acomodamos aquí en este espacio que está abajo. Lo puede acomodar como quiera de ese dos filet que se lleva aquí. Ahorita nada más lo puede mover con solo mano. Hasta así se acomodan los cacos. Es diferente. La idea de que es cerrojito porque está, este, charnice, el red chino, este que estamos recortando. Y, lo que se ve, la mano al menos, que voy a dejar uno de esos. Como se ve, para fijar ese maquín que está dentro, solo es un poquito de fijarlo y también, lo puedo dar con el agua. Como se ve armado. Y, y luego, le da vuelve así. Y, le da otro repasaje. Y, también. Y, luego, nada más que, puede calarlo así como tiene la máquina. Ahí va a llegar, así como está. Y, lo que hace que está ahí. Y, lo vamos a hacer así. A ver, como se van a hacer azúcar. Investigar a las moritas delnemis. Ya, lo vamos a hacer así. Pensar así como lo su vegado. Tienes un café con la mousse. Muy tarde. En la presa. Sí. En la presa. Se dedica a este espacio, se sirve para la solta de hongos, de huevos, con otro de las peces que esta, esas dos bases diferentes de los demás, estas dos bases se sirven para el café de la carne, y ahora que son diferentes, se usa para el plato, este uso de los pasos de agua, y este es el 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 agua, se salió de agua, y parece que no tiene agua, si había una, si alguien te acaba de ver, de ese, que me ha quedado acá, Que si alguien te acaba de verlo, y si alguien te ha quedado whatever, pero se viene saliendo por el otro se viene de carne se viene de sol este uno se viene saliendo solo se viene de sol esta base de sol los acomodo en 8 cuadros este este es un poco el almacimiento del tom y agresas y agresas un poco de la cipta y es un poco otro es la cipta No, 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 no. No, 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 no.